En cuanto al tema, el primer bloque de estos escámenes de FIASA, y haciendo referencia que son 26 de esos 13 son los que pasaron, ¿qué porcentaje usted cree de los 300? Yo de verdad espero que sea el 50% por cómo se están manejando. Si nos quedamos con 150, por lo menos amortizamos los 76 elementos que fueron retirados, que se tuvieron que ir por retiro digno, estamos amortizando y tenemos un poquito de espacio para poder volver a inyectar sangre nueva a la Secretaría. Iniciamos con otra convocatoria.